de la Copa Oro. Hablemos, ¿Qué les parece primero de selección nacional? Hoy el Piojo Herrera estuvo en Houston para hablar del partido de Honduras contra México, incitar a que vaya la gente porque va a haber dos candidatos a la Copa Oro. También habló de que puede llamar a naturalizados, algo que no se había tocado el tema con Piojo Herrera, sus selecciones habían sido prácticamente de puros jugadores nacidos en México, a excepción de Lucas Lobos, pero él dejó la selección por temas personales. Sí lo llamó para Nueva Zelanda, pero él por temas personales algo que estaba, un problema que estaba teniendo ahí con su hija, es que no estuvo. Y creo que en su momento dijo que tenía considerado llamar a Matías Buoso, pero creo que traía una lesión Buoso en aquel momento. En el último amistoso contra Estados Unidos. Así es, sí. Entonces dijo, bueno, me quedé con las ganas de la convocatoria de Matías Buoso, pero la situación que traía de lesión me impide verlo unos minutos. Lo preocupante, Luis, es de quiénes hablan, ¿no? O sea, sí, sí vamos a hablar de naturalizados. Buoso, Damián y Lobos. Este es Vicente Matías Buoso, 33 años, sí, 5 goles en el torneo, pero solamente uno en los últimos 7 partidos en 536 minutos. ¿Este es el delantero que necesita? No, por supuesto que no, me parece que tienes ahí en los mismos jaguares de Chiapas otro nombre que no está considerando que bien podría estar jugando con la selección. Hablo de Avilés Hurtado, que no ha jugado con la selección de Colombia. La Liga Mexicana ya está, tiene su proceso de naturalización, en la Liga de México lo considera como mexicano, 7 goles, pero pues no se habla de él. El otro que se habla es de Damián Álvarez, tampoco está en su mejor momento, aunque en Copa Libertadores fue más determinante. Y los últimos 3 partidos han sido buenos. Sí, o sea, metió 2 goles a Querétaro, 2 goles a su presión. Más bien parecería que ahorita sí pasa por un buen momento. Ahorita, ahorita, ahorita. Exacto. Es fugaz, es fugaz el fútbol de Damián Álvarez. Vamos, para el momento que lo llaman, va a tener 36 años. Exacto, pero más allá de las convocatorias de estos 3 jugadores, me parece que por lo menos 2 de, o bueno, todos ellos ya tuvieron como, bueno, Lucas Lobos, Lucas Lobos ha sido un torneo para el olvido. Sí, por supuesto. O sea, yo no recuerdo algo en ninguna jornada de Toluca que podamos haber dicho, o sea, es que, qué partidazo de Lobos. No, me parece que su salida... Que se esperaba mucho de él de Toluca. Sí, era el jugador que tenía presupuesto a echarse el equipo al hombro y no ha hecho prácticamente nada. No me parece que ninguna de estas 3 posibilidades tenga merecido un llamado a Selección Nacional. Aproximadamente 40 minutos por partido está jugando gozo. O sea, es paupérrimo lo de estos 3 que hoy señaló. O sea, eso es lo preocupante, ¿no? No que llame a naturalizados, ¿no? Cada quien tendrá su opinión. Para mí... Todo su derecho es estar jugando ahí, ¿no? Sí. Si es que está en el nivel. Es que es otro... Es mexicano en nacimiento, pero podría ser otro jugador que también se menciona por ahí. Pero también es por un muy buen momento de tres semanas. O sea, justo cuando despertó Damián Álvarez, también es queda tanto en Libertadores como ahora en Liga que también ya anotó hace dos semanas. Así que siguen ahí. El tema se va a aclarar hasta el lunes que se hace para Copa América. Exacto, el tema de las listas. Pero este es el tema del que se está hablando ahorita con Copa América y con Copa Oro a la vuelta de la esquina. Pero si hablamos ya de cuando arranque el proceso para Rusia, de cuando arranquen las eliminatorias, se abren también otras posibilidades Exacto, estos ya no van a estar. Pero siendo ya tan fácil naturalizarse, digo, todo el mundo está en su derecho y no me meto en el tema si se debe o no, sino el tema de que ya nada más tengan que ser dos años, se abren las puertas para hombres como Darío Benedetto, que ya está en la naturalización. En fin, ¿no? O sea, las puertas y las posibilidades ya para otras justas son... Mira, antes en la selección veías la mayor cantidad de seleccionados era del equipo de los primeros lugares, ¿no? Me acuerdo en el partido contra Estados Unidos, el primer lugar era Tijuana. No había más que Cirilo Saucedo porque todos los demás eran extranjeros. O sea, sí ya hay demasiado naturalizado y qué bueno que se le da la oportunidad de tener tanto obligaciones como derechos a estos ciudadanos que se deben de sentir como mexicanos para poder representar al país o para simplemente tener el pasaporte mexicano. Pero sí debe de haber una mayor acotación tal vez por la liga. No sé, porque también ya ahí te metes como en un tipo de clasismo. Sí, no se puede discriminar. O racismo, exactamente. Por supuesto. Pero lo que tenemos que apuntar es que se debe aspirar a tener a los mejores jugadores en su momento. O sea, ¿no? Y esto es muy subjetivo porque son a los que le llenan el ojo al director técnico. Y si hablamos también de los jugadores que militan en el fútbol de Europa también entramos en otra polémica porque también no son jugadores regulares algunos y aún así le siguen dando la oportunidad. Entonces, el tema es muy... da mucho de qué hablar, ¿no? Tela para cortar. Y esto me parece... Estos tres nombres que manejábamos hoy desnaturalizados que están en todo su derecho por ser mexicanos pero me parece que no son los mejores jugadores para estar en la selección. Sí. Y como dices, también hay jugadores en Europa que no tienen el nivel. Bueno, ahí, de selección... Pero ahí yo dudo mucho que este tema de jugadores en Europa que tengan o no a lo mejor continuidad con sus equipos en el caso de Reyes. O sea, son jugadores que se sabe que van a estar en la convocatoria, ¿no? Ulises Dávila Ochoa, por ejemplo, ¿no? Pulido, ¿no? Pero... Pero... Pero Pulido no ha estado. Pero Ulises Dávila no ha estado. Reyes es un hombre que lista tras lista... Porque no jugaba, pero Pulido estaba en el Mundial. No, pero... Cuando Reyes jugó, ¿qué pasó? No, bueno, también, si te ponen de lateral derecho, ahí sí me parece que no pasó por él. Pero bueno, cambiemos de tema. Dejemos por un momento la selección mexicana y hay que hablar de la liga. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!